hola amigos de roller coaster méxico cómo están en esta ocasión estamos dando seguimiento a lo nuevo que está sucediendo en el parque de diversiones del poniente de la ciudad de méxico en nuestro vídeo anterior de la feria de chapultepec les llevamos la información de las empresas que estarían participando para la licitación del parque esta información se dio a conocer el pasado miércoles 8 de enero del 2020 por parte de las autoridades de la ciudad de méxico sin embargo una semana después el 15 de enero del presente año el consejo de judicatura federal concedió un amparo a operadora de desarrollo humano empresa que operaba la feria de chapultepec para detener la licitación que busca al nuevo operador de la feria y que realiza el gobierno de la ciudad de méxico y la secretaría de medio ambiente porque se favoreció el amparo para detener la licitación de acuerdo con el expediente único nacional 26 millones 269 mil 643 bajo el número del expediente asignado en el consejo de la judicatura federal 7 2020 se concede el amparo a operadora de desarrollo humano chapultepec porque se violan los artículos constitucionales 14 16 y 17 pero qué señalan estos artículos el artículo 14 no señala que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos el artículo 16 señala que nadie puede ser molestado en su persona familia domicilio papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento el artículo 17 señala que toda persona tiene derecho a que se la administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial bajo estos artículos la jefa de gobierno en conferencia de medios argumentó que el centro de diversiones se abrirá lo más pronto posible aseguró que la estrategia legal a cargo de la empresa operadora de desarrollo humano chapultepec no será fructífera y en ese sentido afirmó que la administración capitalina hará lo propio jurídicamente vamos a salir adelante y muy pronto ya se va a asignar a la empresa que va a seguir trabajando y desarrollar una nueva actividad en la feria argumenta claudia schenbaum jefa de gobierno de la ciudad de méxico asimismo la jefa de gobierno de la ciudad de méxico afirmó que en breve se dará a conocer la empresa ganadora pese al amparo en este caso la audiencia incidental será el 21 de enero del 2020 mientras la audiencia formal se realizará el 14 de febrero del 2020 esperen más información recuerden que aún no está definido el futuro de la feria de chapultepec en estos meses se podrían suscitar muchísimos cambios no te pierdas de más información de la feria y suscríbete a nuestro canal como rollercoaster mx y déjanos en los comentarios tu opinión ante esta información que se obtuvo nos vemos en el siguiente vídeo adiós